Música Con retos y propuestas para el fortalecimiento de la educación superior pública, el rector Hernán Porras Díaz participó como ponente en el foro Bucaramanga en 2030. La educación como una gran apuesta de desarrollo y competitividad fue uno de los temas centrales del evento. Un pacto por la educación de Santander que ahora nos hacía referencia Juan Camilo, que tiene como esta visión para tenerlo claro en donde vamos o a donde debemos llegar en el 2030. Construido entre varios actores, no fue solamente de un solo sector. La Cámara de Comité lo lidera, pero entran los actores estatales, entran las academias, la educación y entran los mismos actores profesores y estudiantes. En el 2030 Santander será reconocido por liderar su transformación social a partir de una educación de calidad, pertinente y para todos. Eso es lo que hay que realizar, de calidad, pertinente y para todos. Hoy totalmente vigente. Y como lo planteábamos, tenemos líneas estratégicas que seguir. Un modelo educativo articulado por las necesidades de la región, una formación de ciudadanos, una atención a la primera infancia, la función social del maestro, clave fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la familia que debe ser quien lidere la formación de la educación. Líderes de diversos sectores debatieron sobre el futuro de las ciudades colombianas en temas relacionados con educación, energía, infraestructura, agroindustria, salud, entre otros. Lo que se busca es generar espacios de encuentro. Es muy difícil que los empresarios se reúnan con los académicos, muy difícil que todos los se concentren en el gobernador y el alcalde. Es generar verdaderamente los espacios, por ejemplo, de telecomunicaciones, espacios de salud, que unos líderes, que unas personas de todos los sectores, particularmente la academia, se siente reflexionar sobre las ciudades y que se deje una herencia, una herencia que es como nos vemos hacia 2030. Promover un modelo educativo articulado con las necesidades de la región, atención a la primera infancia, formación social del maestro, infraestructura física adecuada y formación en valores, fueron algunas de las propuestas expuestas por el rector Hernán Porras Díaz durante su ponencia. La infraestructura debe ser facilitar ese modelo de aprendizaje que el estudiante tiene. ¿De cuál? Del estudiante que viene. Hoy hay que enseñar de manera diferente. Pues el mundo es diferente. Pero lo más importante es que hay que enseñar de manera que sea feliz la persona que quiera aprender. Si logramos eso, somos capaces. Si no lo logramos, no vamos a llegar a cumplir nuestra meta ideal. ¡Gracias!